Hemos colocado miles de puertas sin respuestas. Si buscas oportunidades de trabajo, ayuda migratoria, emprendimiento y mucho más, te invitamos a ser parte de la comunidad de Abriendo Puertas con Nélida. Un programa con información sobre crecimiento personal, actualidad financiera, ayuda profesional, nuestra comunidad y lo que nos gusta de nuestra ciudad, Miami. Abriendo Puertas con Nélida, los sábados desde las 12 del mediodía, bajo la conducción de Nélida Núñez. Solo por Pangea Plus, sumándole a tu vida. Abriendo Puertas con Nélida. El tiempo pasa muy rápido. El conocimiento adquirido es importante para un futuro mejor para ti y los tuyos. Por eso, este es tu momento. ¡Prepárate! Un programa dedicado a informarte sobre oportunidades, espacios de capacitación y caminos a transitar, con el propósito de que te superes y llegues al éxito. ¡Prepárate! Bajo la conducción de la licenciada y consejera profesional, Annie Cochran. Los sábados desde las 2 de la tarde. Este es tu momento. ¡Prepárate! Por Pangea FM punto com. La radio del futuro que se escucha hoy. Conversan, analizan, tienen estilo propio. Son Duo Deportivo. El espacio donde escuchas todo en el fútbol y en el básquetbol. Con un poco de lo que sucede en el béisbol, boxeo, fútbol americano y la mejor música de hoy. Con los comentarios de Javier Jiménez y Luis Ponce. Los sábados desde las 5 de la tarde, Duo Deportivo. Y claro, en tu nueva señal, Pangea Plus. Sumándole a tu vida. Llegó la hora de abrir las puertas. Pangea Plus te invita a disfrutar abriendo puertas con Nélida. Bienvenidos. La consolidación de un amor desde el corazón es un ejemplo del matrimonio. Hoy en Abriendo Puertas con Nélida vamos a hablar de un tema bien interesante y es el camino al matrimonio. Hola, amigos de Pangea, amigos de la familia en general. Para todos les queremos dar las buenas tardes a mi querida audiencia, a tu programa preferido de los sábados, Abriendo Puertas con Nélida. Hoy tenemos tres invitados especiales. Ya tenemos uno aquí con nosotros, quien es Gloria Cristina Marín, quien es una servidora pública, casada con más de 30 años de experiencia y nos va a enseñar a nosotros un poco de lo que ha vivido y la ha llevado a ser una mujer de Dios, una mujer ejemplar con más de 30 años de matrimonio. Y vamos a tener una pareja de jóvenes que próximamente van a contraer matrimonio. Y fueron al camino al matrimonio hace unos días donde nos involucramos los padres, donde estuvimos involucrados los hermanos, los abuelos en esa comunicación. Nosotros tenemos aquí muchas cosas que contar, pero mañana celebramos el Día Internacional de la Mujer y queremos dar un homenaje a todas las mujeres del mundo entero. A todas esas servidoras que dedican su vida al servicio, que sacrifican de su tiempo, sacrifican de su familia, sacrifican de tantas cosas porque tienen un claro concepto de lo que es el servicio. De acuerdo a lo que yo he aprendido, yo considero que el servicio en el matrimonio también es muy importante. Cuando nosotros nos casamos, creemos que las cosas van a ser siempre color de rosas y eso es un camino que va descubriéndose día a día. Y hay una utopía que uno dice que el matrimonio es sin conflicto y normalmente creen que eso no es posible porque siempre hay conflictos en todas partes. Yo les quiero dar la bienvenida a mi primera invitada, Gloria Cristina. Bienvenida, Gloria Cristina, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, querida Anelina y a toda tu audiencia. Les deseo un feliz sábado. Muy contenta de estar aquí contigo. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, estamos bien contentos todos aquí porque hoy es un día de información, de crecimiento para toda la comodidad. Muchos saludos a la gente de Instagram porque siempre están aquí apoyando a nuestro programa Abriendo Puertas con Nélida. Como les he nombrado anteriormente, cuando uno se casa hay muchas situaciones de la vida cotidiana. Por ejemplo, yo he tenido familiares muy cercanos, amigos que se han casado y al principio, por ejemplo, tuve una pareja que estuvieron 10 años de noviazgo, que fue algo increíblemente largo y cuando se casaron duraron 3 meses de casado. Por esa razón he considerado, también puse hoy en mis redes sociales, que esta semana el matrimonio ha sido una palabra que ha, vamos a llamar, revoloteado en mi cabeza desde hace más o menos 3 o 4 meses. Yo estuve conversando con Gloria Cristina en días pasados y yo le decía a ella, yo necesito verte, yo necesito que hagamos algo porque las personas no valoran lo que es el matrimonio. Y nosotros como servidores públicos tenemos que dar como un paso adelante, tenemos que informar, tenemos que condicionar. ¿Y qué más que la experiencia que tiene Gloria Cristina, ese corazón que ella tiene todo el tiempo cuando conversamos? Bueno, ¿qué no hace Gloria Cristina? ¿Qué tú crees, Gloria Cristina, que está pasando actualmente? ¿Por qué la gente no cree en el matrimonio? Bueno, antes que nada quisiera comenzar con una frasecita pequeñita de San Agustín, que vivió una niña en el primer siglo, por el año 400. Y mira lo que él decía, amar es una locura, a menos que se ame con locura. Claro. Pudiéramos creer que la palabra locura es algo que va acompañado como de frivolidad, pero no, es todo lo contrario. Ese amar con locura requiere un proyecto, un plan. No es locura a ciegas, sino todo lo contrario. Para poder amar realmente, y sobre todo para comenzar e iniciar un camino al matrimonio, hay que tener un proyecto de vida, un plan bien establecido, en el que lo primero, lo primero es amarte a ti mismo. Si tú te conoces tú mismo y tú te amas a ti mismo, tú vas a ser capaz de amar y de protectar ese amor a lo largo de un camino. Sí, 36 años de casada, eso es lo que llevo yo de casada, y dos años de novia, o sea, 38 años junto al mismo hombre. Toda una vida. Toda una vida, todo un camino. Claro que sí. En el que cuando uno está muy joven, ese proyecto de vida no está completo desde el principio. Es algo que se va dando como en un camino, pasito a pasito. Pero que como tú bien decías al principio, hay tres condiciones muy importantes. Y la primera es valorar. Tenemos que valorar el matrimonio, no como una institución, como no lo hacen de él, sino como un plan, un proyecto de vida junto a una persona que Dios nos ha regalado. Claro que sí. Cada deseo que pensamos, el uno del otro. Claro que sí. Como una primera condición, valorar. Claro que sí. Es algo que es normalmente, normalmente es una condición de acuerdo a la pareja. Uno no está preparado para eso, y mucho menos si no se conoce. Uno no se prepara para lo desconocido, porque a medida que tú vas en el noviazgo, es cuando aprendes a conocer a esa persona, y llegar hasta donde tú estás ahora, después de 30 años de casada, y mantener ese amor a flote, es un trabajo arduo. Exactamente. Entonces, lo primero es valorar. Cuando tú te valoras a ti mismo, le vas a dar ese valor, esa importancia que tiene esa relación que se está comenzando a construir. En el camino, a medida que tú vas pasando un año, dos años, tres años, vas defendiendo, defendiendo esa condición, esa pareja, ese amor, hay que defenderla, defenderla de todos los ataques que tiene el mundo, que el mundo te ofrece. Por ejemplo, porque es más fácil hablando con ejemplos que hablando así en teoría. Por ejemplo, ¿hay que valorar qué? Hay que valorar lo que la otra persona es. Si es una persona trabajadora, emprendedora, si es una persona o silenciosa, o si es callado, o si es una persona extrovertida, que siempre está creando momentos y espacios alegres, o de construcción de vamos a conseguir la casita, o vamos a comprar el primer carro, o vamos a poner una empresa. Valorar tú lo que esa persona es, sueña y cree. Después tú tienes que defender, defender eso que tú ya tienes, que estás empezando a construir, y defenderlo del mundo. En el mundo hay muchos ataques. Por ejemplo, de la coquetería de un tercero. Defender tú a la otra persona y la otra persona a ti. No con una defensa enfermiza ni agresiva, sino una defensa de como tú defiendes tu pequeño, de que no le suceda nada. Entonces, es lo mismo, es defender ese amor, porque es como ese tesorito que se te dio para tú cuidarlo y cultivarlo. Entonces, como nos dice la palabra, el que encuentra una perla, vende todo lo que tiene para esa perla preciosa. O sea, tienes que cultivarlo como esa perla preciosa y cuidarlo. Entonces, defenderlo, defender tu espacio. No permitir que terceros vengan a interponerse en tu camino. Y esos terceros pueden ser tu familia llegada, pueden ser tus padres, tus suegros, tus hermanos, tus mejores amigos, puede ser el trabajo, puede ser una enfermedad, puede ser una situación difícil. Defender implica dialogar. Tiene que haber mucho diálogo. La comunicación es clave en toda relación humana. En el matrimonio, por supuesto, es condición indispensable. Poder comunicarnos que te gusta, que no te gusta. Claro. Porque en el camino vas descubriendo, como tú dices, es poco a poco. Uno va descubriendo. Uno no conoce a la otra persona totalmente ni en dos años de noviazgo, ni en un año. ¿Y qué decir si es menos de un año? O como tu pareja, que me hablas al principio, 10 años de una relación que a lo mejor era superficial. Y yo digo que no hubo comunicación. Cuando sucede algo como eso, yo decía, wow, pero ¿en cuánto tiempo estuvieron ellos conversando? ¿Saber qué es eso? ¿Qué le gustaba? ¿Qué no le gustaba? En el momento que yo me caso, existía lo que era el curso prematrimonial. Pero no nos preparaban para ese camino como ahora, cuando estuve. Porque de hecho, estoy tan emocionada con esto. Porque involucran a los padres, involucran a los abuelos, a los hermanos. Y todos apoyan para que ese matrimonio, lo que tenga por destino, sea el éxito. Nosotros somos papás, pero ya ellos tienen su nuevo hogar. Y no es que mírate, tienes que venir para acá, para la casa, porque tú siempre has pasado la Navidad conmigo. Tú jamás te has separado de mí. Nos contaron algo allí que nos matamos de la risa, Gloria, porque en la boda, los padres le dicen a los recién casados. Les tenemos una sorpresa. Ah, sí, sí. El regalo era un crucero. Perfecto, tremendo regalo. Los novios estaban felices del regalo. Cuando llegaron al crucero, estaba toda la familia. Te devuelvo el regalo. Impresionante lo que somos capaces los padres. Esa madurez, yo te digo que el que mi hija se desprenda de mi vida durante, bueno, 23 años, me pegó muchísimo, Gloria. Yo pasé dos meses deprimida porque nosotros éramos un equipo, ¿entiendes? Entonces, en este momento para mí es muy duro, es mi única hija y hemos echado para adelante en este país solas y ha sido bien, bien duro. Pero la sorpresa es que ese nuevo amor de mi hija es mi nuevo hijo y lo amo. Claro, eso es muy importante porque tu familia extendida no es ni tu cómplice ni tampoco es tu enemigo. Claro. Es donde tú aprendiste todos los valores y las herramientas para ser feliz. Cuando tú ves que tu hija ya ha elegido ya esas raíces, ya ella está preparada para hacer su propia vida, su propia familia y más que una familia, formar su propio hogar. Que hogar es ese calorcito, esa persona con la que ella será feliz. Realmente nadie nos hace felices. Nosotros, Dios nos creó para ser felices y Él es el único que nos puede hacer felices a nosotros porque nos completa. Pero nosotros estamos llamados a ayudarle al otro a descubrirse a sí mismo y a ser feliz Él por sí mismo también. Entonces, ellos ya están preparados para empezar a construir ese camino y ser felices. Ahora, el matrimonio es un camino a la felicidad, pero en el camino hay muchos obstáculos. ¿Cómo? ¿Cómo tú has enfrentado los obstáculos? Ese es un punto muy necesario aclarar. Es muy importante porque, mira, como hablamos, a mí me parece que hay tres cosas claves. Valorar, defender y crecer. En la parte del crecimiento, de crecimiento como pareja, como matrimonio, encontramos esos obstáculos. Esos obstáculos puede ser una dificultad económica, uno de los dos pierde el empleo, se altera la parte económica. ¿Puede ser? ¿Hola? Ya llegó la segunda pareja. Bienvenidos. Estamos en vivo transmitiendo desde Abriendo Puertas con Nelly. Acaban de llegar la pareja esperada de la tarde. Aquí las redes sociales están, bueno, alborotadísimas. Se pueden colocar los audífonos los dos. Bienvenidos. Bienvenidos. Qué rico. Así como te iba diciendo, querida Nelly, ese crecer, ese camino que pasamos a través de la vida, del matrimonio, de esa unión, que cuando uno está así, tan rico como ellos, está con esa expectativa de comienzo, que están enamorados, por supuesto, están enamorados y es muy importante, pero uno no se puede casar, puedes hacer un poquito para adelante, uno no se puede casar cuando está muy, muy enamorado. Cuando hay esas maripositas en el estómago, eso es gastritis, eso no son maripositas de amor. Eso hay que esperar que pasen y se tranquilicen porque ya luego viene el amor. Y en el amor, el amor es una decisión, es una decisión que cada día tomamos de decir, hoy te amo, te amo como estás. Puede que hoy estés en las buenas, pero puede que mañana no. Hay días que nos levantamos con el mal genio porque todos tenemos una maletica. Y esa maletica la traemos de nuestra crianza, de nuestra personalidad, de todo lo que hemos traído a los años que ellos tengan. Yo me casé a los 19, por supuesto, era muy joven, pero a los 19 ya tú has vivido, yo había vivido bastantes condiciones en mi hogar y ya cada uno traía su maletica. Cuando esas dos maleticas se abren, empiezan a haber cosas que pueden chocar y esos comienzan a ser los obstáculos en el camino. Pero como el matrimonio es para crecer juntos, es muy importante dialogar. Entonces, el primer obstáculo que, digamos, que yo me encontré era, yo estaba en la universidad. Yo no había terminado mi universidad. Mi esposo ya era siete años mayor que yo, ya era alguien más maduro, ya más estable. Entonces, ¡ah! Mis amigas de la universidad. Entonces, las amigas a veces empiezan a ser una presión fuerte en esos matrimonios jóvenes porque ella tiene sus amigas, él tiene sus amigos. Hay amigos en común. Bueno, pues no es que tengamos que dejarlos, pero sí tenemos que empezar a priorizar. Por eso, lo de valorar. Yo digo que las tres condiciones para un camino al matrimonio, porque es un camino hasta que la muerte los separe, o más allá. En ese camino, el valorar, el defender y el crecer son como tres condiciones importantes. Entonces, en esa parte de ese crecimiento hay que renunciar, porque ya no son los amigos, sino que ya somos nosotros. Los amigos en común, las parejas, ya los amigos solteros, solteras, ya son peligrosas. Porque aunque hay ahora una moda de que tú tienes tu espacio, yo tengo el mío, y tú tienes tu día libre, y yo tengo el mío, y día de niñas, y miércoles de niñas, o happy hour, o no sé cómo son las cosas. No. Tú puedes aprender a jugar billar y puedes acompañarlo al soccer. Él puede también ir a hacerse hasta las uñas. Hay cosas que uno puede hacer junto, que se han vuelto como un tabú y que son separados. No. O sea, uno tiene que tratar de compartir el mayor tiempo posible sin ahogar ni asfixiar al otro, pero sí crear espacios donde podamos compartir al máximo con los amigos en común, con aficiones en común, trabajar juntos, limpiar juntos la casa. Hoy en día que les toca trabajar a todos. Antes de que María de los Ángeles y Alejandro llegaran, Gloria Cristina estaba tratando de darnos unos tips con respecto a cómo enfrentas las situaciones de dificultades, de problemas, porque la comunicación es muy vital en todo el proceso. Entonces, ella nos estaba guiando un poco con respecto a eso. Y bueno, llegaron los príncipes de la casa. Yo les quiero dar la bienvenida a María de los Ángeles desde hace más o menos tres meses. Estoy tratando yo de que ellos estuvieran aquí con nosotros. Estoy muy feliz. Estamos muy felices aquí en las redes sociales por tener a estas tres personas espectaculares, a quienes amamos con mucha, mucha precisión. Son personas dedicadas, personas inteligentes, son personas amadas, con un carácter bien propio. Y queríamos saber, en ese camino al matrimonio que hicimos todos, ¿qué fue lo que más les gustó? ¿O cuál fue tu experiencia al comienzo? ¿Qué esperabas de ese camino al matrimonio, por ejemplo? Bueno, nosotros ya estamos... Pégate un poquitico del micrófono, mi vida. Pensábamos que íbamos a aprender algo, pero no era como nada nuevo. Estamos esperando que van a decir lo que sabemos y no va a haber muchas cosas nuevas. Pero lo que nos sorprendió bastante es cuánto compartieron las parejas. Cuántos ejemplos dieron ellos de sus problemas, de sus situaciones reales que ellos vivieron y todos nos reíamos, todos entendíamos. Y era como un soporte que no esperaba. O sea, que íbamos a estar los dos, íbamos a escuchar lo que iba a decir la gente, y íbamos a decir, ah, sí, tienes razón, y ya, no va a haber más comunicación de eso. Pero al final de nuestra experiencia, hicimos amistades, tenemos ejemplos de cómo se debe aportar en un matrimonio. Tenemos muchas ideas nuevas y cosas así. Sí, definitivamente vimos todas las maneras en las cuales las otras parejas lidian con diferentes situaciones de conflictos, de simplemente cómo manejan su día a día. Vivimos mucho de lo, una de las cosas que más me impresionaba es ver la, que casi la mayoría de las personas tenían las mismas incomodidades, en sus problemas en sus parejas, todos se estaban quejando de lo mismo. Entonces, sí, eso fue lo que más me lleve. Entonces superó las expectativas. Sí, no, definitivamente fuimos con ninguna intención de aprender muchas cosas nuevas. Pensábamos que nosotros ya teníamos bastante entendimiento de todo. Es interesante. Y fue muy bonita la experiencia. Cuando yo escuché uno de los testimonios de una de las parejas, dijo, yo no quería ni venir. Yo empujé, no recuerdo el nombre del esposo, para ir, pero de verdad que para qué, qué fastidio. Es como una conducta normal que las personas piensan que es aburrido formarse como pareja y es tan necesario. Tú no tienes idea, Gloria Cristina, cuando yo vi a estos niños en ese curso, la emoción. Yo estaba como la primera cheerleader porque todo el mundo transmitía mucha alegría, mucha armonía, estaban como muy integrados. Yo espero que ese curso les haya dejado una marca a cada uno de ellos para que continúen porque todo hay que alimentarlo. Cuando uno va a un examen, te preparaste, pero ya no te quedas ahí porque para poder continuar y progresar y lograr un paso adelante, tienes que seguir estudiando. Entonces, ese proceso del camino al matrimonio hay que mantenerlo alimentado, sino que lo diga Gloria Cristina que tiene 36 años en este proceso. Ese crecimiento del que hablamos es eso. Ahora ustedes van y tienen todo ese juego, ese deseo. Uno se casa para ser feliz y uno se casa para toda la vida. Nadie se casa pensando, bueno, le voy a dar dos años de caducidad o tres años. Uno se casa porque uno quiere formar un hogar y tener unos hijos y uno habla de todo y uno dice, ya estoy preparado. Hicieron su curso, felices, van con muchas herramientas. Pero como hay que crecer, como dice Nelly, hay que seguir creciendo. Y todo lo que ayude, los retiros de pareja, los retiros en los primeros años de matrimonio, porque mire, el matrimonio tiene etapas y uno tiene que crecer con cada etapa. Cuando uno no tiene niños, Para mí la primera crisis dura fue cuando nació mi niña, que fue buscada, fue esperada, fue muy deseada, pero cuando nació la vida cambió. Porque tú cambias irremediablemente el tiempo, todo se convierte en, es una aventura completamente diferente. Y aunque tú creas que estás preparado, y vino después de cinco años de matrimonio. O sea, fueron cinco años de novios con permiso. Podríamos pasear juntos, era toda una aventura. Entonces todo era rico, todo era nuevo, todo era una aventura, todo era un paseo, todo delicioso. Pero cuando ya vino la hija y la niña nació prematura, hubo que tener cuidados en exceso, había mucho amor, pero la vida te cambia. Entonces tú tienes que ir creciendo con ese primer pasito que estás dando. Y uno tiene que irse preparando, porque si no el esposo se siente como que está apartadito, como que ya no me cuidan tanto, parece que uno tuviera ya dos hijos, pero entonces tú tienes que aprender que primero fue el amor de tu vida, ese con el que formaste un hogar, y después son tus hijos. O sea, hay que aprender a darle su lugar a cada uno. No descuidarlos, pero uno muchas veces como madre se vuelca hacia sus hijos, y entonces ya empieza a tener problemas y conflictos. Ese fue realmente el primer, digamos, obstáculo fuerte que... Y la presión de las familias, porque todo el mundo quiere. Claro, imagínate. Los abuelos ya no son solo suegros, ya son abuelos. Todo el mundo quiere. Entonces es difícil el manejo de todo aquello, pero siempre con diálogo. Y como pareja uno tiene que seguir alimentando ese amor con detalles, que son súper importantes. Mire, un amor muy grande se puede acabar por falta de detalles. Saludarte, despedirte, un besito, como estás de linda. Lo linda que tú no le veas a ella, se lo va a ver el jefe, el compañero, el vecino. Lo lindo que tú no le veas a él, se lo va a ver la amiga, la vecina, la compañera de trabajo. O sea, son detallitos pequeños que tienen que alimentar el amor, para que a él no le falte nada, ni a ella tampoco. Y todo eso va ayudando a que el amor, es como si abono a la matita, para que la matita crezca y de fruto y siempre esté rozagante. Aunque hayan problemas, hay que hablarlos y pedirse perdón. Perdonar es muy importante. Es la clave ante todo, porque siempre va a haber. Hay una enfermedad, o hay un reverso de fortuna, o hay un disgusto, X o Y motivo. Siempre pedir perdón. Nunca dar por hecho. Él me entiende, ella me entiende. Ah, mañana lo soluciono. No, y si te mueres esa noche. No dejes nada. O sea, siempre hay que estarse pidiendo perdón. Eso ayuda a crecer, seguirse alimentando. Hay muchos retiros de parejas, de matrimonio, que a los siete años, que a los diez, que a los doce, que a los quince. Nosotros hasta hace poquito estuvimos haciendo uno de parejas. Y siempre es diferente, porque van a haber etapas donde tú vas viviendo de acuerdo a las circunstancias que vas llevando. Cuando estás solo en pareja, cuando vienen los hijos, cuando los hijos crecen, la etapa escolar, después cuando son teenagers, que uno quisiera como... Un gran... Cuando se van. Claro. Cuando ustedes tenían quince años, ¿ustedes habían pensado en el matrimonio? Sí, pero no pensaba que era algo que iba a ser pronto, porque mi generación no se casa. Mi generación no se está casando. Ahorita tenemos un problema que da como un incentivo que las mujeres se queden solteras, porque agarran ayuda del gobierno. Y yo no quería eso. Yo quería estar casada, pero no pensaba que iba a ser algo fácil, que iba a pasar naturalmente. Y para nosotros casar nos pasó naturalmente. Me da risa, porque nosotros hablamos que no vamos a casar. No hubo, tú sabes, un show, un espectáculo con un anillo y no, nunca. ¿Quieres casar? ¿Por qué nos queremos casar? Teníamos las mismas razones por qué casarse, ¿no? Que es algo importante que la gente no piensa en eso. La gente se casa por amor, como dirían. Pero la gente se tiene que casar porque quiere estar con esa persona hasta que sean viejitos. Y la gente nunca piensa en eso. Entonces, bueno, nos dio la risa porque nosotros hablamos de eso. Habíamos decidido casarnos, pero no habíamos dicho nada. Y yo te dije, le dije a mi mamá y él le dijo a su mamá por separado, sin hablar con el mismo día. El mismo día. El mismo exacto día. Y pasó así como que era natural. Y yo siento cuando la gente me dice, ay, ¿cómo desearon casarse? Y yo, nos quisimos casar porque queríamos estar juntos. Y la gente, ah, ¿pero qué hizo? Y no es eso. No es eso. Esta circunstancia, esta actualidad, este modernismo, hace que todo, como dice Laura Cristina, también es así como la vida. La vida es muy la vida. Yo recuerdo mucho que María de los Ángeles se sentía hace mucho tiempo una niña fea. porque sufrió de bullying, mi hija, sufrió de bullying por ser linda. Y entonces ella le costaba, de verdad, ¿tú recuerdas María? Y entonces cuando, yo siempre he creído mucho en el Señor y yo le decía, María, no te preocupes porque el Señor tiene algo grande para ti. de hecho, cuando Alejandro apareció en nuestras vidas, mira como ella dice que es cierto, porque fue una bendición y por eso, por eso estoy tan emocionada porque los tres lo sabemos, ¿verdad María? Sí, porque mi mamá me estaba diciendo en esa etapa de mi vida, me estaba diciendo, describe el hombre que tú quieres. Yo, mamá, pero ¿por qué? Eso me pareció raro. Y yo le decía, y mi mamá me decía, bueno, va a tener cinco años más que tú, va a tener esto, va a tener esto. Y yo, ok, está bien. Y empezó a rezar y rezar y rezar y Alejandro se apareció en una clase mía de química que ni siquiera tenía que tomar. Él no tenía que estar ahí, no sé por qué tomó esa clase y cuando le dije a Alejandro realmente temprano nuestra relación, mira, mi mamá rezo por ti. Él se quedó como que... Ella no lo podía creer. Pero creo que él tiene experiencia y él sabe que mi mamá se dice las cosas y pasa. ¿Qué experiencia ha tenido Alejandro? Contigo. Con el Señor. Lo que diga ella pasa. Sí. ¿Cómo pasa? Cada vez que necesitábamos algo, algo... Importante, que... Una persona que de verdad está conectada a Dios es Nelia. Porque lo que diga es palabra cierta. Sí, como... Hemos vivido situaciones, cuenta alguna. Imagínate, tú ahora cuando me pones en el spotlight, no te preocupes nada, pero... Aparte de la... Sí, a mí me ha pasado con cosas pequeñas, con cosas grandes. Me ha pasado, por ejemplo, yo quiero una perra, y me dijo, ¿qué perra tú quieres? Me apareció mi perra exactamente como la quería, porque yo soy eléctrica de los perros. Entonces, aquí me apareció una perra hipoalergénica. Una snausa. Alejandro me apareció igualito. Sí, yo como un perro. No. Este, y cuando Alejandro tenía un problema en el trabajo, nosotros no sabíamos qué hacer, y yo me acuerdo que... Yo voy a llamar a mi mamá. Voy a llamar a mi mamá y vamos a ver qué hacemos. Y eso se... Desapareció ese problema. Ah, sí. Y no existió, y no existe, como que la gente se le olvidó el problema que había. Sí, en mi trabajo tuve un problema en el cual se veía convertido en algo grande, iban a haber reuniones. Increíble. Y literalmente hablé con él, ¿Undía al otro? No, el mismo día. Bueno, ¿verdad? El mismo día. Desapareció, desapareció el estrés. Es como que se le fue de la mente a la persona. Tú sabes por qué. Todo el mundo se relajó, todo el mundo... Pero tú sabes por qué. Porque al principio hablábamos que el matrimonio es un plan, y es un plan de Dios, es un plan divino. Él nos creó para amar, y él fue el que creó el matrimonio, porque él nos hizo hombre y mujer. ¿Para qué? Para poblar la tierra. Claro, el matrimonio tiene la función más allá de procrear, muchísimo más. Es un proyecto, un plan de vida que ustedes, como tú dices, bueno, vamos a casarnos porque queremos vivir juntos, queremos construir una vida juntos. y si esa es la persona que Dios me regaló, Dios pensó en que él se fuera a tu esposa, y él pensó en que ella fuera a tu esposa, porque él sabe, él nos conoce mejor que nadie, y es un plan divino, por eso tenemos que escuchar a Dios, pero cuando él nos dice este es y esta es, como dices, póngale la firma, porque se va a dar. O sea, una mujer de Dios que ora y pone todo en manos de Dios, Dios ayuda en el camino, Dios es esa fuerza. Nosotros podemos perdonar problemas humanos y decimos, yo te perdono, pero a veces no sanamos heridas, pero cuando vamos de la mano de Dios, perdonamos y sanamos, volvemos a empezar. Por eso es importante, el matrimonio es entre tres, ustedes dos y Dios. Ahora, ¿qué pasa que hoy en día hay tantos que no creen en el matrimonio? Tampoco creen en Dios. Y no ven el matrimonio como un plan de Dios, sino como que me voy a amarrar toda la vida, yo no necesito, me puedo quedar soltera y si quiero un hijo puedo ser madre soltera y se vuelve moda y es muy triste porque construir una vida juntos es tan lindo cuando ahora al cabo, digamos, de 36 años, cuando yo me casé, miren, yo salí de la iglesia llorando, yo no salí sonriendo como todo el mundo, yo salí, cuando yo lo miré, yo me puse a llorar y yo pensaba, toda la vida. No puedo con eso. En ese instante fue que yo pensé, yo dije, toda la vida, a mí me dio, yo dije, ahí fue cuando como que me cayó el 20, como dice todo el mundo, yo me puse a llorar. Era una emoción y era un susto, yo decía, qué responsabilidad, o sea, cómo tú pones sobre los hombros de una persona tan joven toda una vida, pero es que no sabemos ni siquiera cuánto va a durar toda una vida. y lo importante es que esa vida que construyamos cada día es ese nuevo día de vida y entonces es pensar en que es día a día, día a día, con detalles, con diálogo, con comprensión, con respeto, con cariño, la ternura es muy importante, una persona dulce o cariñosa, porque si tú tratas al otro, como a cualquiera, si yo te trato igual a ti, de lo que, a ti que eres mi esposo, igual a lo que trato el vecino, el del frente, a veces en estos días escuché una persona que llegue y dice, un sacerdote decía, hay un grupo de gente y llega el hombre y empieza a saludar a todas de beso y a la esposa le dice, hola. ¡Ay, increíble! Y dice, ah, tantos años padre, y le dice, no, al contrario, o sea, eso no se puede dejar perder. Es muy importante que cuando uno se casa, asuma que eso es un compromiso y si hay una situación difícil, hay que conversarla y es tan importante todo lo que aprendimos cada día y el respeto, la dedicación, el vivir para ser feliz a tu pareja y que tu pareja viva para hacerte feliz. Aquí no va a pasar más nada. Cuando suceda algo, que hay un altibajo, porque la vida es una montaña rusa, vamos a estar lo suficientemente alimentados como para llevar esa montaña rusa en paz con el Señor. Todas las semanas tenemos un aporte desde Perú con mi querida Chela Palacios y ella tiene un mensaje para los del camino al matrimonio. Vamos a escucharla. Habla para ustedes Chela Palacios. En reflexión del día de la vida hablaremos de la música del matrimonio. Mi reflexión la voy a comenzar preguntando qué realmente nos impulsa a casarnos. ¿Qué es exactamente el matrimonio y sus implicaciones? ¿Estamos maduros como para llevar un matrimonio y asumir todo lo que implica? Una pareja tiene muchas dudas e interrogantes entre ellas. Como por ejemplo, sé que no va a ser fácil, pero quiero estar contigo para toda la vida. Y es allí donde comienza el camino del matrimonio en la reflexión. Comienza este andar en los primeros tiempos de la relación. Generalmente se piensa en unirse en matrimonio cuando creen conocerse, cuando hay conciencia de lo que significa la unión y quizás haberse respondido algunas de las interrogantes con las que comencé mi reflexión. Sabemos que el matrimonio es una decisión de dos. La pareja pasa por una serie de pruebas para tomar la decisión final, ya que esta no debe ser tomada a la ligera. ¿Por qué no debe ser tomada a la ligera? Cuando una pareja acepta casarse debe tener conciencia de que es un compromiso para toda la vida. En ello va implícito el cuidarse mutuamente, amarse, respetarse, comunicarse, cuidar de los hijos, estar unidos en las buenas y en las malas, en las alegrías y en las desvijas. ¿Por qué decimos esto? El matrimonio es una sociedad, es responsabilidad de ambos. ¿Dónde se tiene que aceptar, respetar, acatar las normas, compromisos, funciones a cabalidad por ambos? Esto implica que lavar la ropa, limpiar la casa, tirar los niños, dividir el tiempo para que ninguno de los dos tenga sobrecarga en las labores que realizan fuera y dentro de la casa. La pareja debería estar consciente de que además de la pasión y la relación para que sea duradera, tiene obligatoriamente que haber un amor verdadero, amor que perdure en el tiempo. Ya que el matrimonio no solo involucra el cuerpo, sino el alma y el espíritu. Es un reto y como reto debemos vigilar a cada instante y mejorar cada día para llevar a feliz término. en nuestra sociedad tenemos miles de ejemplos, tanto negativos como positivos. Tenemos ejemplos de personas que se casan y casi que en la luna de mierda deciden separarse. Ejemplos de personas que se conocieron en el preescolar y cuando llegaron a la adolescencia se dieron cuenta que se amaban. Se casaron y duraron toda la vida hasta que la muerte los separe. El recorrido es largo y debe ser un aprendizaje constante y la palabra clave es la aceptación disposición y amor. Siempre atento para encender la llama que los llevó a estar miedos. Hasta aquí nuestra reflexión del día a día de hoy. Hasta otra próxima reflexión. ¿Qué les pareció la reflexión de Chela? Ella es muy sabia para muchas cosas. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están? ¿Qué más pueden aportar ustedes de ese curso que hicimos camino al matrimonio? Bueno, mucho lo que ella dijo era lo que dijeron allá. Siempre cada vez que terminaban de explicar algo era no son dos son tres Dios en el medio nos dieron un ejemplo de una galleta de Oreo que nosotros somos la galleta la parte negra y no importa lo que no importa no importa cuánto tratemos no tenemos la crema nunca nos vamos a pegar pero Dios es la crema y con él en el medio todo se puede y eran así te dan ejemplos y experiencias y tú como ella dice cuando tú dices para toda la vida es bastante presión tú no quieres lastimar a esa persona no te quieres lastimar a ti no te quieres perder es bastante presión pero fue bien lindo saber que todo el mundo tenía problemas que todo el mundo tuvo sus altibajas y que todo el mundo estaba bien hay una pareja mayor no recuerdo su nombre la señora pero ella estaba tan enamorada de su esposo era como 74 años la señora y ella dio una charla y ella estaba enamorada enamorada de su esposo todavía y eso es lo que yo quiero ¿ves? porque es fácil amarse como dice cuando es tan joven cuando tienen energía cuando están lindos pero es muy difícil cuando tienes niños cuando hay problemas financieros lo que sabes amigos amistades y esas cosas y fue lindo saber que la gente estaba que había problemas y la gente seguía que sobrevivían no importar perder trabajo perder niños todo pasaba todo el mundo estaba bien al final estaban juntos que sentimiento mucha esperanza y saber y saber que el uno para el otro y es la comprensión porque lo que a ti te gusta si él te quiere hacer feliz porque está dedicado a eso siempre va a pasar siempre va a pasar el el ir al restaurante fresa francesa es donde le gusta a mi esposa allí la voy a llevar porque es el lugar donde le saca una sonrisa y la pasamos juntos de una manera muy especial y así cada uno que piensa Alejandro aunque explote fresa francesa estamos ahí que nos pasó que nos pasó no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que han mencionado yo quería hablar también sobre la etapa que mencionó Gloria hace un rato sobre la etapa de tener los niños y que mucha gente dice que es un proceso difícil y todo nosotros tenemos una que nosotros hablamos siempre de ti una pareja en el cual son jóvenes como nosotros ella tiene 24 años él tiene 28 igual que yo y ya tienen un niño ya por circunstancias de la vida que se les presentó y decidieron tener un niño temprano a pesar que no estaban en las condiciones ideales uno siempre piensa que existe un tiempo ideal si ahora no porque estamos jóvenes y queremos disfrutar más la vida hay que ser pragmáticos de todas maneras y no lograr los planes que uno quiere desde relativamente corto plazo un par de años pero no esperar demasiado porque al final del día cuando estés más estable económicamente vas a querer disfrutar de eso también y viajar y no sé qué más cambian las circunstancias cambian las expectativas va a ser ideal entonces ya cuando pase como Gloria mencionó siempre es un puede que cause problemas en la relación porque uno tiene como una cantidad de atención que puede dirigir del día a día y si hay sobre atención con el niño todo lo que sea pero también pienso que es importante no perder las amistades eso es algo que se ve que apenas que una pareja tiene hijos todas las amistades se desaparecen sí y nosotros hemos visto ellos son buenos ejemplos para nosotros porque ellos nos dejaron que el niño le cambie cambió la vida sí pero siguieron tratando de estar con nosotros y nosotros estamos en su casa todos los días e incorporaron los queremos a ellos queremos al niño y cambiamos nuestra manera de ser para estar con ese niño y con ellos ellos han disfrutado eso y creo que tenemos una relación más bonita aún como estamos los cuatro con el bebé y más de que si fuéramos saliendo bailando o gastando dinero o lo que sea y ellos nos enseñaron que ellos son papás nuevos nosotros esperábamos que cualquier papá nuevo iba a tener miedo con el niño iba a cuidarse no iban a salir no iban a hacer nada y ellos son el amigo de él es muy calmado él tiene una paciencia increíble y ellos tienen una relación con ese niño y lo cuidan tanto y disfrutan a su niño pero no se pierden ellos mismos y nos dio un ejemplo que no era ideal no era el mejor tiempo todo el mundo ay pero porque ahorita pero pasó porque tenía que pasar y ellos vieron que hacen lo mejor de esa situación y disfrutan a su niño y nos disfrutan a nosotros y nos enseñan que si es que tienes que tener tiempo para disfrutarlo claro es dentro de un plan y si por alguna razón tu plan de vida cambia algo es adaptarte el matrimonio requiere adaptarse a las diferentes etapas que vamos viviendo y disfrutar cada una cada una tiene retos y cada una tiene muchos mucha oportunidad para seguir siendo felices y seguir creciendo y es muy importante ustedes no están solos lo que tú dices la gente que conocieron en camino ahora los amigos los buenos amigos hay que conservarlos los amigos de soltería feliz hay que irlos haciendo un ladito buscar apoyo buscar apoyo porque no están solos porque el matrimonio es muy lindo yo se lo recomiendo a todo el mundo al contrario de Nelia que me decía ay en tantos años yo hace tiempos que no no íbamos a un matrimonio estamos conversando nosotros de eso en dos años tuvimos nueve bodas de jóvenes y por la iglesia que bueno nueve una belleza porque mira eso es lindo ver que no les da miedo que aceptan el reto que se comprometen y que a mí se me parece muy complicado pensar es para toda la vida es un peso pero si yo pienso es para día a día por toda la vida ellos dijeron sí y trabajan muchos ya tienen bebé o sea han trabajado en ese proyecto de vida van trabajando buscan ayuda han tenido momentos y siempre tienen personas que les podemos ayudar hay muchas terapias de pareja hay mucha ayuda para los matrimonios hay muchos el sacerdote aunque no se casa es el que más sabe porque es el que más cosas se escucha en el matrimonio y siempre los buenos consejos la buena ayuda el apoyo una palabra a tiempo hay que buscar hay que buscar ayuda hablando de consejo nosotros tenemos una colaboradora que es una coach de vida ella siempre está en contacto con Abriendo Puertas y ella ahorita está en Argentina y quiere hablar de mensajes para ustedes entonces vamos a escuchar si vamos a escuchar a Sol Milovich que vamos a llamarla para que ella converse también con ustedes Sol te estamos llamando hola hola Sol ¿cómo estás? aquí está María de Los Ángeles Alejandro y Gloria Cristina y la audiencia hola y para toda la audiencia los estuve escuchando y primero bueno bendecirles su matrimonio que tengan mucho éxito y también lleva mucha paciencia un matrimonio así que son componentes nosotros mañana estamos también celebrando el día internacional de la mujer Sol ¿qué tiene Sol para las mujeres del mundo entero a través de Abriendo Puertas con Nélida? Bueno primero quería dar el mensaje porque el 8 de marzo solemos decir feliz día de la mujer o conmemorar a la mujer y a veces no se sabe de dónde viene este 8 de marzo para poder entender y saber a dónde vamos tenemos que saber también de dónde venimos ¿sí? entonces contar un poquito brevemente que en sí todos los 8 de marzo se conmemora en todo el mundo la lucha de las mujeres por la igualdad es un reconocimiento y es el ejercicio efectivo de los derechos de la mujer pero esto no se logró fácilmente ni se sigue logrando fácilmente aunque la gente tenga la costumbre digamos de celebrar ese día de decirle a las mujeres feliz día regalarles flores lo cierto es que el 8 de marzo de 1908 hasta hace mucho tiempo muchas mujeres ese día enfrentaron la lucha de una mejora laboral en donde pedían nada más ni nada menos que se baje su jornada laboral que era larguísima a 10 horas tener un salario igual al que percibían los hombres que hacían las mismas actividades que ellas pero ellas ganaban mucho menos y también tenían cambiar las malas condiciones de trabajo que trabajaban muy mal entonces ¿qué pasó ese día? ese día hubo un incendio en la fábrica ya se estaban luchando y estaban tratando de obtener sus derechos y el dueño de la fábrica de Cotton en New York ordenó cerrar las puertas de ese lugar para que esas mujeres desistieran y abandonaran la lucha bueno el resultado fue que 129 mujeres murieron ese día desde entonces se conmemora el Día Internacional de la Mujer no fue fácil ni fue simple entonces este es un homenaje no solo a todas las mujeres que lucharon sino también a todas las mujeres que silenciosamente también contribuyen a la historia y han contribuido que son nuestras tatarabuelas nuestras bisabuelas nuestras abuelas nuestras madres nosotras mismas y todas las mujeres que nos van a preceder en realidad no queremos más mujeres fuertes lo que queremos es mujeres libres y para eso es que las mujeres debemos construirnos unas a otras y no destruirnos entre nosotras mi mensaje es que en este 8 de marzo que va a ser mañana sea un día poderoso de reflexión y conciencia y que el Día de la Mujer en realidad es todos los días no es un solo día se conmemora un día pero es todos los días la vida en realidad es un reto así que es la reta a que sientan a que aman a que rían a que lloren a que ganen a que se quejen a que luchen a que a veces se puede perder se puede tropezar pero hay que levantarse y hay que seguir así es ese sería mi día mi homenaje y podría hablar muchísimo pero quiero que mañana sea un día de reflexión gracias Sol por esa colaboración gracias por tomarte el tiempo de atendernos desde Argentina un abrazo a tu abuela esperamos en Abriendo Puerta que vengas a visitarnos porque te extrañamos por aquí ok prontamente nos voy a visitar y como dijeron ahí que lo que lo que vos deciste se hace así que entonces te voy a ver en agosto en el curso así será así será un abrazo Sol nos vemos pronto un beso muchas gracias felicidad chao es excelente yo paso hablando con Sol horas es un libro de de sabiduría porque de todo tema tú puedes hablar con Sol que rico yo quería conectar un punto que ella mencionó y un punto que Gloria mencionó hace un rato y es porque la gente no se está casando no se quiere casar y Sol mencionó la importancia de celebrar las mujeres y estoy completamente de acuerdo las mujeres por mucho tiempo tuvieron mucha disparidad socialmente le hacían falta muchas cosas y no quiere decir que todavía no existan problemas sociales que afecten a las mujeres pero si ha habido una sobrecorrección y otros movimientos sociales no solo los movimientos feministas modernos pero otros movimientos sociales legislaciones del gobierno que han contribuido a a a motivar o mejor dicho para que las personas no busquen el matrimonio entonces hay mucho más incentivo quedarse separado hoy en día que juntos y con del otro lado de la moneda los hombres también tienen muchos problemas sabiendo todas estas estadísticas sabiendo como es la cultura del matrimonio del día que nadie le parabola una expresión muy paisa muy colombiana aunque no es colombiana sí pero las cosas se me han pegado entonces lo mismo hay problemas que están afectando a los hombres que también eso contribuye a que los hombres tampoco se quieran casar entonces hay muchos problemas sociales en ese aspecto claro que sí la gente no se quiere casar porque dicen ¿para qué casarse? nos vamos a divorciar y es como que le enseñan a las mujeres que para ser una mujer tienes que estar independiente que no tienes que tener hijos y no tienes que tener esposo pero nunca le dicen eso a los hombres si un hombre está casado y es un CEO no le dicen él no es independiente porque depende de su mujer nunca dicen eso pero eso es algo que yo he visto mucho entre mis amistades y lo bueno es que tenemos unas personas que sí quieren casarse y tenemos ejemplo pero mucha gente no quieren hijos y no quieren casarse y no creo que es porque ellos en realidad se sienten así es por la sociedad que le dicen yo soy una mujer fuerte entonces no tengo que tener marido no tengo que tener hijo entonces ese es un cambio que tiene que que entre la gente se tiene que hablar y decir mira no está bien si te casas no hay problema bueno bueno el tiempo en la radio es sumamente corto hemos pasado una tarde espectacular yo quiero dejar los micrófonos para que cada uno se despida para que den un mensaje ustedes como jóvenes después de haber vivido el camino del matrimonio que mensaje les gustaría dejar la audiencia para que cambien las cosas para mejorar yo voy a hablar primero quería hablar sobre algo que Gloria mencionó hace un ratito para dejarlo en ese punto Gloria mencionó que las las amistades solteras hay que como que ir separándolas y yo pienso un poquito diferente tal vez sabiendo los problemas sociales que hay tal vez en vez de votarla enseñarle lo que es una pareja satisfactoria entonces ir cambiando a un nivel personal a las personas alrededor de uno que es lo como tiene que ser en verdad el camino que ellos deberían seguir siendo un ejemplo siendo un ejemplo en vez de rechazarlo y que ellos se extrañen por otro lado claro que sí me parece genial vamos a darle a Alejandro unos aplausos porque está buenísimo muy buena la idea que dejen la soltería sí 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 mi vida bueno yo iba a decir algo similar porque pienso eso que la gente el cambio es normal la gente creo que se queda muy apegada a su opinión y no quiere escuchar no se escuchan y yo creo que la gente si se escuchara y mira no tienes razón no pienso que tienes razón pero déjame escucharte ah mira ese punto sí es válido es válido y la gente no se escucha y eso creo que es lo más importante para la sociedad para las amistades para los matrimonios si todo el mundo escuchara más y hablara menos creo que eso le enseñaría los problemas bueno y yo les yo quiero terminar con una definición del amor que el amor es una decisión no es un sentimiento el amor es una decisión y tú decides esa decisión es hacer feliz al otro procurándole todo el bien y evitándole todo el mal así tú le servirás lo escucharás crecerás con él y esa parte de la comunicación que es clave porque es una decisión como toda empresa hay que dialogar mucho para poder que esa decisión sea de día a día hoy decido amarte hoy decido que soy tu esposa hoy te amo te perdono te sirvo con amor y quiero que seas feliz entonces te procuro todo el bien y te evito todo el mal es una decisión de día a día correcto muchísimas gracias a los tres es un placer para nosotros en tu programa abriendo puertas tener una conversación amigable como de familia en este sentido y llena los corazones de cada uno de la audiencia porque es un aprendizaje es un aprendizaje para hacer un cambio para abrir la puerta a la diferencia porque para eso estamos estamos para servir pero haciendo la diferencia estoy muy contenta porque logramos estar aquí este cuando yo venía así acá le estaba comentando Gloria Cristina que cruzando en el semáforo para venir acá había una pancarta que la puse en mi Instagram que dice camino al matrimonio y yo decía o sea gracias tengo que hacer lo que tengo que hacer fue una señal increíble yo me quedé sorprendida me paré en el semáforo le tomé la foto porque Dios me habla siempre quiero cerrar esta tarde con un mensaje de una colaboradora que tenemos en Brasil ella se llama Rebeca para que sigamos creciendo en el camino al matrimonio vamos a escuchar a Rebeca Rebeca muchas gracias por tu servicio un saludo para la audiencia gracias y bienvenidos a esta entrega de hoy holístico con noticias y acontecimientos importantes ocurridos durante la última semana en Brasil el panorama noticioso ha estado bien movido desde finales del pasado carnaval el cual fue celebrado con un récord positivo a pesar de los desórdenes aislados la principal noticia que ha ocupado la agenda informativa es la confirmación del coronavirus en Brasil y específicamente en Sao Paulo aun cuando los entes gubernamentales se han abocado al tema con anticipación la alarma es general y en algunas ciudades se agotaron las mascarillas a pesar de las recomendaciones del Ministerio de Salud de mantener la calma ya que aun cuando está confirmada la presencia del CONAPIC-19 se han tomado las medidas protectivas necesarias y Brasil cuenta con un récord positivo en el tratamiento de este tipo de situaciones la recomendación de la semana es mantener la calma seguir las orientaciones de los organismos competentes no generar noticias falsas venidas de rumores no confirmados no difundir ese tipo de rumores y no contribuir a generar pánico ya para cerrar nuestro avance semanal quiero entregarles lo siguiente una reflexión sobre el camino del matrimonio consolidar la unión de pareja en matrimonio es la meta de muchos podemos comenzar diciendo que esta meta debe mirarse sobre una perspectiva dinámica implica saber cuál es la dirección en la que yo apunto el rumbo de lo que será mi matrimonio y comprobar si mi pareja coincide creo que esa puede ser la primera negociación de la pareja y podría ahorrar algunos dolores de cabeza el camino del matrimonio es ese tiempo de relación que permite el noviazgo sin embargo no hay modelos perfectos y a un matrimonio le puede faltar este recorrido lo cual implica que los acuerdos y las conversaciones deberán ser más largas y más frecuentes de cualquier manera todos queremos tener éxito y lo cierto es que no hay garantías ni fórmulas sin embargo si hubiera una fórmula debería tener amor tolerancia respeto mucha conversación acuerdos explícitos y la disposición de elegir cada día permanecer y por sobre todo debe contar con ambos integrantes en la misma sintonía y con la misma dirección bien amigos así culminamos nuestra nota semanal y desde hoy holístico enviamos sinceras felicitaciones a todas las mujeres en ocasión de celebrarse mañana 8 de marzo el día internacional de la mujer gracias por escucharnos y hasta una próxima entrega habló para ustedes Laura Rebeca Vásquez desde Brasil tu mensaje en esta tarde en frente de cada uno de ustedes tienen un detallito de abriendo puertas por haber estado con nosotros en esta tarde en nombre de abriendo puertas deseamos verlos nuevamente por aquí porque esta es su casa que pasen un fin de semana bendecido extraordinario y nos vemos nuevamente en abriendo puertas todos los sábados por su pandilla plus que pasen de abriendo puertas y nos vemos en el próximo de abriendo puertas